en plena euforia por haber llegado a la final, mira lo que dijeron los jugadores después del partido. Los aficionados de Guadalajara están molestos. Amigos, lo logramos. ¿Qué momentos estamos viviendo? El Club América, bajo la dirección de André Yardín, ha demostrado ser el indiscutible dueño del fútbol mexicano. Este equipo ha brillado con actuaciones memorables, culminando en una victoria contundente en la final de la apertura 2023. Ahora, nuestras águilas están listas para hacer historia una vez más en la final del clausura 2024. En esta liguilla del clausura 2024, el América ha mostrado una nueva faceta, enfrentando desafíos muy diferentes a los del año pasado. Contra equipos como Pachuca y Guadalajara, las águilas mantuvieron la calma y la concentración, esperando el momento perfecto para marcar el gol decisivo que los haría avanzar. Este juego fue una prueba de fuego. A los 60 minutos, Diego Valdés cobró una falta que encontró a Igor Liknovsky, quien tocó para Israel Reyes para marcar un golazo de cabeza. Y el rey retirado de ellos, Chicharito, había entrado al campo para intentar cambiar el destino del rebaño. Pero nuestras águilas atacaron en el momento crucial, tomando la ventaja y mostrando por qué somos el equipo más grande de México. Aunque en los cuartos de final y en las semifinales no mostraron su mejor forma, los jugadores del América aprovecharon cada oportunidad para llegar a la gran final del Clausura 2024. Este logro marca la segunda final consecutiva bajo la dirección de Yardin, una hazaña impresionante en tan poco tiempo. Las fechas ya están marcadas en el calendario. El 23 de mayo será el juego de ida, donde el América será visitante, y el 26 de mayo el juego de vuelta en el Estadio Azteca. Si yo fuera tú, ya me suscribiría al canal para no perder nada de lo que estará sucediendo en los bastidores previos a las finales. El Estadio Azteca espera vibrar una vez más con una victoria que puede consagrar al América como bicampeón, recordando aquel triunfo inolvidable de 2013 contra el Cruz Azul. Bajo la dirección de Yardin, este equipo ha demostrado su capacidad de elevar su nivel en los momentos críticos, y no hay duda de que están listos para hacer historia. Finalmente, nuestros jugadores no se callaron ante tanta rivalidad y dejaron un mensaje para todos. Álvaro, contentos, muy felices por estar en otra final. Partidos muy sufridos, y al final creo que hay mucho gol del equipo. Y nada, en otra final, muy felices, vamos a por el campeonato, estamos muy felices. Álvaro, yo sé que hace un año fue quizá uno de los días más complicados en tu carrera. ¿Cómo se vive la revancha un año después, ya siendo campeón y ahora con lo que viene? No, o sea, yo lo siento, se molesta lo que decir, pero para mí no es revancha. Yo aquí estoy para ganar títulos, y esas son las revanchas, ganar títulos y nada más. Ganar partidos eliminatorios, al final no queda lo que queda son los títulos, y lo que quieras es ganar la semana que viene. Esa es para mí mi revancha personal, y la revancha de todos era una obligación pasar para nosotros, es la diferencia que hay con ellos, y nada, pues felices otra vez de estar en otra final. ¿Cómo te deja el darle un regalo a la fusión? Porque hoy fue una conexión impresionante a la hora del gol, el estadio rugió prácticamente. ¿Cómo les deja darle esa satisfacción de avanzar a una nueva final y pasar por encima del oleado rival? No, yo entiendo que puede haber dudas a veces en estos partidos de Liguella, porque al final el equipo es verdad que hubo ciertos momentos en los que no mostró su mejor fútbol, no mostró el América que veníamos siendo y todo eso, pero es que al final hay momentos y momentos cuando a lo mejor no puedes hacer el mejor fútbol, cuando no estás tan fino, momentos de desgaste físico o mental, pues hay que jugar de otra manera. Y hoy es un día de esos, hoy es un día que al final le metimos, defendimos increíble, y cuando tuvimos la oportunidad y re-reclavó. ¿Por qué te gusta el fútbol, qué te gusta más, rayados o fútbol azul? ¿Cómo visualizarías uno u otro? No, no, o sea, son para mí dos equipos muy distintos que juegan de una manera totalmente distinta, rayados sabemos cómo juega el Tano, prácticamente tiene el mismo esquema, salvo que varía un poco si juega con canales de 10 o juega con canales de falso extremo o mete tres y medio, bueno, varía un poco. El Cruzeffull, Arxelmi lleva metiendo al mismo equipo, misma formación en todo el torneo, creo que, salvo el otro día, que varía un poco metido, sin volver a no cambiar mucho más, así que, sabemos que los dos son grandes equipos, vienen haciendo un buen fútbol y, bueno, no sé, el que sea, el que sea, no sé, no tengo preferencia. Álvaro, en este tema de los momentos que nos dices después de esta victoria, ¿cómo está el equipo? No, pues muy feliz, o sea, hoy, estoy muy feliz, por lo que tenemos, porque nosotros aquí estamos para ganar títulos, se hablaron mucho estas semanas del equipo, de mil cosas, un poco más de respeto al club más grande del país y vamos a por otro final, la muerte, 180 minutos o lo que venga, la conexión con la afición, por lo que iba a decir antes, es que, sé que es normal que generásemos dudas en algunos aspectos, pero la afición, en el Ateca no dudó ni el día de Pachuca ni el día de hoy, así que nada, así, espero esa conexión para la final y vamos juntos a por todo. Muy contento, muy contento porque es algo que trabajamos desde el principio, que lo buscamos y que no lo merecíamos. ¿Qué más confianza para todos, para la afición, para nosotros? No, pues más confianza para todos, para la afición, para nosotros. Si bien habíamos tenido grandes partidos, habíamos estado pasando por lo que estamos haciendo, porque nunca nos damos por vencidos y porque siempre queremos más. ¿Persona Monterrey? Quien sea, nada igual, es una final y a quien sea que hay que enfrentar y hay que ganar. ¿Cómo está el grupo después de una liguilla que ha parecido muy desgrastante, más por lo que se habla fuera de la cancha que por lo que pasa dentro de la cancha? Ah, justo eso, que esto es confianza para todos, se habla mucho de todo lo que rodea el entorno de América, se habla demasiado, se dicen muchas cosas, pero ahí están los resultados. Nosotros solo trabajamos y tratamos de demostrar dentro de la cancha, a veces se da, a veces no, y hoy se nos dio a favor. ¿Cómo te sientes tu personaje? ¿Cómo empezó hoy a las necas? Oh, increíble, increíble, la afición estuvo en todo momento. Desde el partido pasado contra Pachuca, no nos abandonaron, al final creo que eso es la unión, eso es lo que necesitamos todos, tanto ellos como nosotros necesitamos estar unidos y las cosas van a salir como contra Pachuca, hoy también, la afición, sabemos que este estadio es increíble cuando estamos todos unidos y las cosas salen bien. ¿Cuidado con la valla? ¿Cuidado con la valla? ¿La siguiente oportunidad era la buena? ¿Cómo? ¿La siguiente era la buena? ¿Vienen dos partidos? Da igual, la verdad que no me importa si yo anoto o no, lo importante es que el equipo siga avanzando, que siga pasando, hoy le tocó a Israel, estoy muy contento por él, se lo merece, lo ha trabajado, lo buscó y ahí está el resultado, si me toca anotar o no, la verdad me tiene sin cuidado, lo importante es que el equipo siga ganando. ¿Anotas el gol del triunfo, cómo te sientes? Muy feliz, contento de aportar, ahora por acá a la cancha, los compañeros llegaron a final más con el club y nada, muy feliz y agradecido. Qué buen mes para Israel, lo platicábamos, te habías perdido la convocatoria a la selección, hoy estás nuevamente en la selección, hoy metes el gol de la final y cabezazo de Israel, ¿no? Sí, una noche memorable, tú lo has mencionado, obviamente, si me lo cuentan antes, no me lo creería, fue algo único poder dar el pase al equipo a la final, algo consecutivo, te digo, estamos soñando con cosas grandes, entonces muy feliz casi, sí. Ah, pues son finalistas y bueno, pues ahora a buscar la 15, ¿no? Tantas críticas, tantas cosas, pero hoy América está en la final y con un gol de Israel. Sí, sí, por algo creo que aguantamos durante todo este torneo, todo lo que se habló, todo lo que se está diciendo, obviamente sabíamos lo que somos como grupo, sabíamos lo que dentro de nosotros hay, lo que estamos cerrados nosotros y no dejamos que los externos se nos metan. Te digo, supimos salir antes de esto y hoy estamos en otra final. Felicidades. Muchas gracias, hermano. El equipo está muy contento y bueno, no tengo otra cosa más que agradecerle a la institución por haberme dado la oportunidad y bueno, creo que es algo para mí muy importante porque al final tuve por ahí el tipo de problemas que al final estando ahí dentro del campo con mis compañeros hicieron que se me olvidara todo lo externo. Hoy me siento feliz, me siento muy contento de llegar a una final con América y bueno, para ellos es mi campeonato y yo voy por mi primer título acá. ¿Has hecho contra Chivas es aún más especial? ¿Perdón? ¿Has hecho contra Chivas es aún más especial? No, bueno, pues siempre va a ser especial, ¿no? Ganar una semifinal y hacernos rival. Digo, o sea, ¿a quién no le emocionaría eso? ¿Quién no se pondría feliz por eso? Pero bueno, digo, al final nosotros trabajamos para ganarle sea el rival que sea. Hoy lo hicimos ante Chivas y bueno, estamos ahí en la final. ¿Qué tan desgastante ha sido esta liguilla para el América por lo que se ha hablado alrededor? Bueno, pues al final siempre se va a hablar, ¿no? Para bien, para mal, siempre se va a hablar de esta institución, ¿no? Por eso es la más grande que te puedo decir de esto, ¿no? Siempre se gane o se pierda. Nunca vas a tener contento a la gente. Si se gana, ganan pero jugando mal. Si se pierde, jugaron mal. Entonces, digo, al final nosotros sabemos lo que hacemos dentro del campo. Hoy nos vamos contentos, nos vamos felices y vamos por el campeonato. Chicos, ¿cuál ha sido la principal de este equipo? ¿La principal fortaleza? No, 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 no. ¿Cuál ha sido la principal de este equipo? ¿Cuál ha sido la principal de este equipo? Sí, claro, nos dolió, nos dolió, pero sabíamos que venía algo todavía más importante, ¿no? Nos hubiese gustado estar en la final de Conca Champions también, pero bueno, nos cedió. Nos toca remar contra corriente. Ganamos en cuartos, hoy ganamos en semifinales. Bueno, el equipo trabajó para esto, el equipo iba mejorando en los entrenamientos. Digo, todos los días yo veo como mis compañeros se parten la madre, güey, por sacar esta madre adelante, por llegar a la final. Hoy se nos dio, hoy me siento yo muy contento y la verdad representados con todo el equipo, porque creo que al final de eso yo creo que la unión, la confianza y el amor que tienen todos por esta playera, creo que hoy es lo que nos sacó adelante. Gracias. Para estar en la final. Pues imagínate estar en otra final, gracias a Dios, una alegría. En este escenario, con nuestra gente, en los estadios repletos, me gusta tener voz. Quizá no es el mejor nivel en el América, en las áreas, pero eso les está descansando para llegar a la comunidad. ¿Cómo se siente precisamente con todo esto? Yo creo que en base a qué ven el nivel, ¿no? Creo que yo dentro de la cancha veo un equipo entregado a ver si podrán salir las cosas, las mejores jugadas o no, pero dentro de la cancha estamos entregados totalmente, lo demostramos hoy. Y bueno, gracias a Dios, estamos en una final más, la cual vamos a salir por ahí. Ramón, eliminan los finales, pues hay que sus asuntos, que los que se enfrenten, ¿no? ¿Ven por ahí posible? ¿O quién prefieren que sea contra reyes? Es el que Dios quiera, el que nos toque, vamos a prepararnos de la mejor manera para poder reinar lo mejor y buscar esa agencia. Ramón, eliminan dos veces al odiado rival en dos torneos distintos esta temporada. ¿Esto puede significar un envío anémico para encarar la final? Mira, yo creo que sí, al final los clásicos se ganan, sabemos lo que representa el clásico para nosotros, para toda nuestra gente, y más en una semifinal creo que es algo hermoso, es algo lo que representa. Y bueno, la verdad que gracias a Dios un gran resultado pasando a la gran final y muy contentos. Ramón, solo tres equipos han sido bicampeones dentro de los cortos y América, con esa grandeza, no lo ha logrado. Hoy está a las puertas de eso, ¿qué significa para ti y para el equipo? Pues buscaremos primeramente ellos ese bicampeonato, esa 15, y vamos a dar lo mejor de nosotros para tratar de conseguir la primera medida. Gracias. Gracias.